La Federación Mexicana de Fútbol la tiene clara. Quiere a Ricardo Ferretti en el tricolor. Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, aceptó que le solicitaron a su técnico para la selección mexicana, por lo pronto de manera interina. Sí, mira, la federación ya hizo contacto aquí con nosotros, con TIG, conmigo en lo personal, y quedamos de hablar nosotros en estos días para tomar la mejor decisión. Yo creo que como institución, otra vez nos sentimos orgullosos y halagados de que al técnico lo estén proponiendo como un candidato, y también para que pueda manejar estos partidos amistosos. Tras firmar a Hugo Ayala por tres años más, Garza señaló que las pláticas con André Pierre Guignac van avanzadas. Sí, desafortunadamente Jean-Christophe tuvo que devolverse a España para cerrar unos jugadores por los cero registros, pero debe de estar aquí, no sé si la siguiente semana o en otra semana, pero va muy encaminado positivamente. Sobre las ofertas por Ener Valencia, dijo que existen, pero no solo por el ecuatoriano. El día, creo que será el 5 de septiembre, aquí, pero vamos a estar con esa situación de alternativas, y no solo de él, o sea, ahí tenemos también esa rumora de otros jugadores, y bueno. El torneo sigue avanzando y mientras Tigres volvió a la senda del triunfo, fuera de la cancha aún se especula con sus jugadores.